Bueno, pues esta semana hemos estado viendo en las reuniones en Teams, hemos estado repasando lo que eran los nombres y sustantivos, que son palabras con las que nombramos a las personas, los animales, las cosas, las ideas, por ejemplo, niño, conejo, cama, amistad. También hemos recordado lo que eran los adjetivos, los adjetivos calificativos. Los adjetivos son palabras que nos dicen cómo son o cómo están las personas, los animales y las cosas, acompañando a los sustantivos. Por ejemplo, esa niña es rubia, simpática, alegre, inteligente y estudiosa. Lo que hemos aprendido nuevo han sido los verbos. Los verbos que hemos visto que son palabras que indican acciones y responden a la pregunta ¿qué hacen? Pues por ejemplo, hay un ejemplo aquí que es el niño pasea, la niña salta, la niña escribe, los niños corren, el perro ladra. Por ejemplo, ¿qué hace el perro? Ladra. ¿Qué hacen los niños? Corren. ¿Qué hace la niña? Escribe. ¿Qué hace la niña? Salta. ¿Qué hace el niño? Pasea. Barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar, escribir. Todo esto son verbos. Lo que pasa es que hay veces que nosotros decimos cocinando, estoy cocinando, estoy jugando, voy a regar las plantas. Bueno, pues cuando, por ejemplo, si digo estoy cocinando y nos preguntan el nombre de qué verbo es ese, nosotros decimos que es el verbo del verbo cocinar. Cuando decimos eso, cuando decimos el nombre del, cuando nombramos el verbo, estamos diciendo la forma de infinitivo. El infinitivo es la forma de un verbo que se utiliza para nombrarlo. Puede tener una de estas terminaciones, puede terminar en ar, en er o en ir. Estas terminaciones se llaman conjugaciones. Si es la primera conjugación, la primera conjugación son los verbos terminados en ar, la segunda conjugación los verbos terminados en er y la tercera conjugación los verbos terminados en ir. Hicimos en clase, en la reunión en Teams, entre todos buscamos verbos que terminaban en ar, en ir y rellenamos la flor. Luego trabajamos los pronombres personales. Los pronombres personales que son ahí, pueden ser en singular y en plural. Los pronombres personales son yo, tú, él, ella, nosotros, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. También copiamos la silueta de nuestra mano en una, o sea, dibujamos la silueta de nuestra mano en una hoja y escribimos los pronombres personales para poder recordarlos mejor y practicarlos. Luego, si yo aquí escribo en la mano, en lápiz, por ejemplo, el verbo hablar, pues puedo hacer la conjugación. Entonces hago, tendría que decir yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Después, entre todos, hicimos esta actividad, que teníamos que tirar el dado dos veces. La primera vez que tirábamos el dado era para ver qué pronombre teníamos que utilizar y la segunda vez para ver qué verbo de la otra columna teníamos que utilizar. Una vez que teníamos ya las dos, el pronombre y el verbo, buscábamos el cuadrito en el que se unían y ahí escribíamos el verbo que correspondía. Bueno, pues ya habiendo recordado todo esto, puedes hacer la actividad, las actividades que tenemos para hoy.